Guatemala es escenario a partir del día de hoy una reunión clave para el futuro del plan de la alianza para la prosperidad del triángulo norte de Centroamérica. El mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, va a recibir en pocas horas al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reunirse y también debatir temas de interés común. Además, se prevé que los jefes de Estado de El Salvador, Honduras, lleguen a la capital guatemalteca antes del mediodía para participar en un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Este domingo, Joseph Biden canceló su viaje a Uruguay por un resfriado tras ser invitado a esta toma de posesión del mandatario Tabaré Vázquez. NTN24 está con los protagonistas de la noticia cuando son las 7 de la mañana y 13 minutos en Ciudad de Guatemala. Establecemos contacto en vivo con Julio Ligorria, el ex embajador de Guatemala en Washington y quien se encuentra precisamente ultimando estos preparativos para la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Embajador Ligorria, muy buenos días. Gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. Sabemos que está bastante ocupado y por atendernos aquí en NTN24 del Canal de las Américas. Muy buenos días. Bueno, un saludo a Ruth, a Karen, a todas las audiencias en las Américas de NT24 y con mucho gusto para atenderlos y contarles un poco de qué es lo que está sucediendo acá. Embajador, dos puntos para comenzar. Está confirmada la presencia hoy de Joe Biden en Guatemala luego de que ya ayer no asistió a la toma de posesión de Tabaré Vázquez y la entrega del poder por parte de José Mujica. Y la segunda pregunta es, ¿qué avances ha habido en esta alianza que se ha hecho y que inició? La primera reunión fue el pasado mes de noviembre. ¿Qué avances ha habido y qué se espera de este encuentro que si usted confirma se dará? ¿Qué se espera que se pueda lograr en el encuentro de hoy y mañana? Bueno, en la primera pregunta, por supuesto, está confirmada la visita del vicepresidente Biden. Estará arribando a Ciudad de Guatemala aproximadamente entre las 1.30 y las 2 de la tarde hora local. Y con él asistirán también, vendrán de Honduras y de Salvador el presidente Sánchez Serén y de Honduras el presidente Hernández. Luego también arribará al país el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Y hacia las 3 y media, 4 de la tarde, se estará iniciando la plenaria de la cumbre, la primera fase de la cumbre con mensajes de los líderes presentes en Guatemala. Asistirá también la subsecretaria para el hemisferio occidental de la República de México, de los Estados Unidos Mexicanos. En fin, va a haber una cantidad de personas y de funcionarios de todos los países de Estados Unidos. Viene una delegación que supera las 10 personas desde subsecretarios de Estado, directores de AID, de diferentes organismos de los Estados Unidos para atender la cita con sus pares en el Triángulo Norte de América Central. Con respecto a los avances que se han tenido desde el mes de noviembre... Sí, hay avances sustantivos. Prácticamente desde el diseño general del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central, que se presentó en el mes de noviembre, como usted bien citó. Ya en estos momentos se ha modelado, se ha perfilado por parte de los ministros de Finanzas, de los ministros del Interior, de los cancilleres de las tres naciones del Triángulo Norte, de las secretarías de Planificación y secretarías técnicas de Presidencias. Los elementos básicos que le den consistencia a los objetivos principales, a los cuatro ejes principales que se diseñaron y se presentaron en el mes de noviembre, que eran la estimulación de los sectores productivos, la construcción o fortalecimiento de capital humano en la región, el mejoramiento de la seguridad ciudadana y los sistemas de justicia, y, por supuesto, el fortalecimiento también institucional en estas tres naciones de Guatemala, El Salvador y Honduras. Embajador, sobre este avance de la Alianza para la Prosperidad, dirigida precisamente, como usted lo dice, para impulsar el desarrollo social y económico y evitar así la migración ilegal a Estados Unidos, tomando en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Obama, se dice que ya ha pedido una partida de mil millones de dólares para ayudar a poner en marcha el plan de la alianza presentada en noviembre pasado en Washington por estos tres países adscritos. ¿Qué quieren escuchar estas tres naciones de parte del vicepresidente Joe Biden? Lo que necesitamos en este momento es poner realmente todos los elementos sobre la mesa. Fíjense que el día de hoy se inaugura la cumbre con los mensajes de los líderes. Hay una reunión al final del día con los sectores privados de las tres naciones, o sea, los líderes de los sectores productivos de las tres naciones. Pero el día de mañana hay mesas de trabajo donde va a participar el vicepresidente Biden y van a participar los presidentes con los ministros en las distintas mesas de los cuatro ejes fundamentales. Ya para ver en el terreno cuáles son los compromisos que asumen las naciones. Recuerde usted que si bien es cierto el presidente Barack Obama ha pedido mil millones de dólares en el nuevo presupuesto 2016 para contribuir y colaborar con estos objetivos del fortalecimiento en esta parte del ministerio, también es cierto que independientemente que se apruebe o no, los países han asumido un compromiso y están aportando aproximadamente, una y otra cosa, tres mil seiscientos millones de dólares. Es muy parecido la proporción a lo que se desarrolló en su momento con el Plan Colombia, que ha sido sin duda una historia de éxito. Tuvimos la semana pasada aquí al embajador Luis Carlos Villegas, el embajador de Colombia en Washington, a quien invitamos para que nos diera una visual de cómo aconteció, cómo nació, cómo se desarrolló y qué resultados generó para Colombia aquel plan en el que todos eran escépticos, en el que nadie creía, en el que todo el mundo decía esto está perdido, no hay causa. Y vea usted, la verdad que en Guatemala hemos quedado muy impresionados y estamos bastante alentados con lo que sucedió en Colombia y que creemos puede suceder en esta parte del mundo que atraviesa problemas similares a los de aquella época en la hermana República de Colombia. Ojalá así sea. Él es Julio Ligorri, el embajador de Guatemala en Washington, quien nos atiende a esta hora desde Ciudad de Guatemala. Le agradecemos nuevamente por aquí estar en el informativo de NTN24, el Canal de las Américas. Un privilegio acompañarlos y muchas gracias. Feliz día. Feliz día para usted también.